El DJ que lo conoce La canción más deseada Y la baila y la goza y la canta No hay cosa de brujería Que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería Y es el punto de alegría Rastafari afro-gitano Y los demás no va un alma Y se ve ya darse caña Conseído por el ritmo El DJ que lo conoce Tocadito de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta 一定 es de vez Ese Vámonos Ese Vámonos Y el DJ que lo conoce Dónde Nó AccPod Nad SB Rab Y la baila Y la baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!